Muy buenas noches, viernes y estamos haciendo una presentación cada viernes de los colombianos que fueron candidatizados al premio Grammy Latino este año. Una de ellas es la invitada de esta noche, Martina La Peligrosa. Yo alguna vez te presenté y te pregunté entonces si te lo vuelvo a hacer ahora, ¿por qué La Peligrosa? Hola Yamit, un placer estar aquí otra vez y bueno La Peligrosa es un nombre que me puso mi abuelo paterno porque era un personaje de una telenovela de la época en que yo nací que era Calamar y este personaje lo hacía Teresa Gutiérrez, Martina La Peligrosa y era un personaje que estaba loco. Entonces yo no sé cómo fue que mi abuelo hizo ahí su relación y bueno me llamó a mí Martina La Peligrosa. Bueno, ¿por qué álbum o por qué producción o por qué eso te candidatizaron al Grammy? Bueno, estoy nominada como mejor nueva artista, entonces esto incluye por supuesto este álbum que fue mi carta de presentación a la academia, pero bueno me nominaron a mí como mejor nueva artista, así que ha sido una noticia espectacular para este proceso de mi carrera, muy contenta con esto que está pasando. Mejor nueva artista nominada para el premio Grammy junto a dos colombianos más que son Paula Arenas y Sebastián Yatra. Así es. Difícil, ¿no? Difícil, muy difícil, la lista es larga y hay muchos artistas ahí que admiro profundamente que tendrían también merecidísimo este premio, así que un honor a ser parte de este selecto grupo. Pues aquí están Mau y Ricky, están Sofía Reyes, está Rosalía y está Danay Suárez. ¿A cuál le temes? Le temo a Sebastián Yatra y le temo a Vicente García. Vicente García es un dominicano que está radicado hace años aquí en Colombia, que además es de mi misma casa disquera Sony Music Colombia y lo admiro tanto, que se me hace espectacular que estemos en esta misma categoría. Lo admiro tanto que te va a ganar. Sí, exactamente. Óyeme, ¿por qué ganaste el Grammy? ¿Por qué canción? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué canción ganaste el Grammy? No, no, no. La candidatura. Ah, bueno, no es una canción en específico, ni tampoco el disco como tal, sino como artista. ¿Artista nuevo? Exactamente. ¿Cuál fue la canción que a ti te lanzó? Mi primera canción fue La Peligrosa, se llama así. Esta canción la lancé en 2013. ¿Con tu guitarrista? Bueno, él es el de los más nuevos en mi proyecto, aunque nos conocemos hace muchísimos años. Sí, obviamente es mi compañero de batalla. ¿Y por qué cambiaste? Bueno, cosas de la vida, Yamit, cosas que pasan. Óyeme, pero de la producción tuya como artista nueva, ¿qué canción pudo haber impersonado al jurado? Bueno, yo creo que Me Voy es una de esas canciones que me hicieron pasar, creo yo, a otro nivel, tanto musicalmente. Yo creo que la gente estaba acostumbrada a escuchar estos ritmos tropicales del Caribe colombiano y el baile, y no nos enfocábamos tanto como en la voz o en las letras. Cabe decir que este es un disco que está todo compuesto por mí. ¿Me Voy está aquí? Me Voy está allí. ¿Y tú crees que Me Voy fue la responsable de que estés? Yo creo, eso pudo haber sido. Bueno, presentanos a tu guitarrista. Carlitos, que me acompaña hoy. ¿Qué tal, Yemi? ¿Cómo estás? De Montería, Córdoba, para el mundo. ¿Tú desde dónde? Yo soy del Carito, Córdoba. Ah, ¿y él también es cordobés? Cordobés, de la misma tierra. Entonces, nada, Carlitos. ¿Hacemos un poquito de Me Voy? Vale. ¿Y cuánto es que estás con Martina? Un par de años ya. Ah, no. Sí. Ya. Bueno, a ver cómo es Me Voy. Listo. Que soy una niña inmadura, que ya no soporta mi locura, que miro problemas donde no los hay. A ti no te importa lo que digo, tú sigues derecho tu camino, te das media vuelta y todo está normal. ¿Quién te dijo que yo quiero eso para mí? Háblame claro, no me sirve, porque sí. Mira mi cara, amigo, decide si quieres estar conmigo. O me voy, te da igual si yo no estoy y no quiero llorar más. Aquí está tu libertad, ven, si sobreviviré sin ti, no valoras lo que soy, pues mejor apago y me voy. Si quieres que me vaya, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Oh, 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 oh. Na, 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 eh, ya me voy. ¿Dónde va a ser este año un premio Grammy? En Las Vegas ¿Qué día? Creo que es el 27 de noviembre ¿Tú sabes quién lo va a transmitir? No ¡Nosotros! Entonces tienen que celebrar cuando reciba yo el Grammy Sí, sí, te voy a dar El canal 1 transmitirá los premios Grammy Lo máximo, muy bien Voy a hacer una cara linda para que la tengan cuando reciba el Grammy Oye, ¿cómo es la historia de Me Voy? Me Voy es esta canción que hice en una de esas crisis que no tiene con la pareja pero yo creo que también cala para muchas cosas en la vida como ese Me Voy puede ser Me Voy del trabajo que no me gusta que no me hace feliz o de la ciudad, el pueblo donde estoy viviendo es tomar la decisión yo creo que tiene mucho que ver con esto como con esa transición Pero Me Voy y te fuiste Me Voy y me fui ¿Sí? Sí, señor ¿Y estás arrepentida? ¿Cómo, cómo? ¿Estás arrepentida? No, yo creo que no No, no se tiene que arrepentir ¿Y ya no vuelves? Vamos a ver No meterse en la vida periodada de la transición Aquí hay un tema que se llama que es el de... Este es tu nueva producción Así es, Alma Mía Alma Mía ¿Por qué Alma Mía? Alma Mía son las iniciales de los nombres de mi familia No, ¿cómo así? Sí, fue una sorpresota que me llevé Como verás yo y esto aquí mi mamá es donde arruga la cara yo soy fan de los tatuajes me gustan entonces buscando hacerme uno para homenajear a mi familia busqué como las iniciales de los nombres de mi mamá, papá, hermanos y buscando cómo ponerlas me di cuenta que dice Alma Luego, para no dejar la palabra alma solita le puse Alma Mía Espera, espera Alma, ¿por qué A? La primera A es de Anoris y Antonio que son mis padres Ah, ¿y L? La L de Luis, mi hermano mayor ¿Y M? M de Martina La peligrosa Y A de Adriana Lucía que es mi hermana ¿Pero fue una coincidencia? Una diocidencia, le digo yo Y fue súper lindo Escribí Alma y dije, bueno, está muy cortita la palabra vamos a ponerle Alma Mía Me tatué Alma Mía aquí en el hombro ¿Y M qué es de mío? Bueno, luego mi hermana en el proceso que yo dije, bueno, voy a ponerle Alma Mía a mi disco Dice mi hermana ¿Tú te has dado cuenta que Mía son Minerva Ignacia y Antonio nuestros tres abuelos más cercanos? Y fue como ¡Oh, por Dios! Y de verdad tiene mucho sentido porque todas estas canciones son un recorrido por mi historia y yo no puedo contar mi historia sin partir de mi casa de mi hogar de mis raíces Pero es decir, entonces primero fue el nombre Alma Mía y luego el descubrimiento de la coincidencia Así es No lo puedo creer Sí Fue una bonita coincidencia ¿Qué tal eso? ¿Qué te parece eso? No, maravilloso Maravilloso Nació como estrella esta mujer por todos lados Y te da título a la nueva producción de La Peligrosa Así Bueno, entonces ¿Cómo es Alma Mía? Alma Mía Bueno, no hay una canción que se llame Alma Mía pero pero sí es contar mi historia a través de canciones de todos los procesos y todos los momentos de mi vida Este es otro pedazo de tu vida Así es Alma Mía Alma Mía A ver, para trabajar Bueno, de Alma Mía ¿Qué le canto? La Caritera La Caritera por ejemplo La Caritera Espera, espera No hay una canción que se llama Alma Mía Es el álbum El álbum completo El que estás promoviendo Así es Alma Mía son 17 canciones ¿Y cuál es la que más te gusta? Bueno es que hay muchas que me gustan pero La Caritera es una de ellas La Caritera porque yo soy del Carito y camino bonito y saludo a la gente Dice Como yo soy del Carito camino bonito saludo a la gente siempre voy sonriente y hablo cantadito y como yo soy del Carito oye yo camino bonito y saludo a la gente siempre voy sonriente y hablo cantadito oye en el pueblo del Carito se rumora que cualquier hombre que llega se enamora que sale música de las paredes que te amarran para que te quedes bajando y terminas bailando y como yo soy del Carito oye yo camino bonito y bonito saludo a la gente siempre voy sonriente y hablo cantadito siempre voy sonriente y hablo cantadito siempre voy sonriente ajá niña ¿dónde crees tú? yo soy del Carito que tan chévere que tan chévere y con ese estilo guapachoso y alegre y bonito ¿qué canciones más hay en el álbum? si claro yo no puedo dejar a un lado mis raíces caribes costeñas caribes tropicales así que a mí a mí me mueve el mar y la tierra donde nací ¿y cuál otra de aquí? ¿cuál otra sí guapachosa? puede ser conmigo ¿qué es qué? tiene todos estos elementos de la champeta ¿es tuya? es mía también todas las canciones son compuestas por mí ¿y conmigo qué quiere decir? ¿y a quién está dedicada? conmigo estoy diciendo ven a bailar conmigo que la fiesta está buena y no importa si no sabes que yo te enseño a ver cómo es conmigo es que hace rato estoy viendo notando las piernas pa' venir a sacarme a bailar como tú sigas demorando otro sí va a venir hasta acá estoy esperando el tiempo se pasa la noche perfecta volando se va puedo enseñarte como tú mil a los cielos que quieres podría sudar a la luz de las velas bailen de cadera y bailando champeta que se prenda la fiesta ven a bailar conmigo que la fiesta está buena agárrame por la cintura pa' que sientan mi sabrosura baila conmigo que la fiesta está buena yo no te quito la mirada contigo es que quiero bailar ven a bailar conmigo que la fiesta está buena agárrame por la cintura pa' que sientan mi sabrosura baila conmigo que la fiesta está buena deja de ser tímido niño que si tú no sabes te enseño oye bien y Antonio tu papi que hace mi padre ese es el patrocinador número uno de sus tres hijos músicos los tres son músicos los tres somos músicos que son Luis Adriana y Martín entonces él dice que es un cantante frustrado yo siempre digo y doy gracias por esa frustración porque honestamente descargó todo eso en los tres hijos que hoy somos músicos vivimos de la música trabajamos juntos además entonces mi padre mi padre está siempre involucrado en unos rollos ahí políticos que yo no entiendo pero pero bueno vive en el carito junto a mi madre Anori que es maestra de escuela de la escuela del carito que bueno y allá están celebrando por esta nominación además de las dos hijas porque como le parece que mi hermana también está nominada Martín Adriana Adriana yo y Adriana Adriana también también está nominada y en qué categoría está en el álbum Tropical Fusión creo que se llama en hecho se han disfrutado dos hermanas compitiendo no entre sí pero sí exactamente algún Grammy para el carito se va este año bueno todavía te quiero hacer un mensaje ay Dios mío ya regresamos con ese tema después de cómo es cierto bueno eso tiene que ver también con tu coyuntura o no voy a cantársela y usted hace sus conclusiones dice dime dónde están todas las cosas que una vez soñamos a dónde se fueron las palabras que antes Dios juramos puede ser que aún estén en las aguas turbias del río o tal vez ya no están no las veo desde que no está al lado mío ay amor como arreglamos esto ay amor yo todavía te siento pero vuelve porque la tristeza me va a poner vieja y loca la cabeza vuelve trae todo lo malo que a punta de besos aquí nos arreglamos vuelve 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 corazón bebacito de cielo vuelve 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 dulce amor que yo todavía te quiero no tengo no tengo no tengo la menor duda oye y ustedes se hablan eh buenas pues sí entonces alma mía es un disco con 17 oye pero están en proceso de arreglo o qué son compuestas todas por mí imagínense que una vez soñamos que una vez me dices mira el texto de la canción a ver si si sale o no con el título de la canción y dices lo que una vez soñamos donde está uno no le puede cambiar el tema de a mi damas que cosa parece parece el carito parece López que fue lo que una vez soñamos alma mía se llama lo que una vez soñamos no de verdad ahora si en serio alma mía es es un sueño eh mira ya no te metas en la vida perdón de Martina que no quiere hablar sobre eso ya estoy contestando hablándose de dónde sacaron ustedes semejante voz tanto tú como Adriánita yo creo que es la chicha que hacen en el carito es lo único porque tienes una voz impresionante muchas gracias y Adrián hay jugado si de verdad que decimos que decimos que mi mamá tiene un vientre prodigioso tres artistas pero ella canta no no mi madre canta pero ella canta como maestra y mi padre pues también tiene talento musical y Minerva Ignacio Antonio nada si ellos cantaron de lado y lado de lado y lado cuando mi abuelo materno que no fue muy cercano a nosotros murió me enteré que él era compositor de décimas y que cantaba y que era un tipo muy alegre de toda la familia y por por ese lado de mi madre tengo un primo que canta precioso que hace poco salió cantante y fue como sorpresivo y por el lado de mi padre ciertamente que son un poco más parranderos entonces todos mis tíos cantan tocan bailan y mi papá ¿cuál es el apellido tuyo? yo soy López Llorente de los López del Carito ¿pero López está bien de Córdoba? ¿cómo? ¿tú papi? mi padre sí ambos son del Carito mamá y papá mamá y papá bueno a ver 10 CDs de la producción que está lanzando Martina la Perigrosa a las 10 primeras personas que nos respondan esto ¿quién produjo este disco? vaya te voy a dar una pista estuvo aquí en este programa varias veces y hace parte de un grupo que es muy popular ok sí señor ¿quién lo pudo? muy bien música la gente quiere oírte 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 música música maestro ¿qué quieres? yo quiero cantar una canción que hice hace unos años y que ciertamente en este momento del mundo me refiero a todo el caos que estamos viviendo ya sea por desastres naturales ya sea que tengamos la culpa y no cuidemos el mundo o por problemas sociales políticos o porque la gente está muy loca como dijo una reina por ahí la gente está muy loca es una canción que se llama Veneno por Amor el mensaje de esta canción es que ando cambiando veneno por amor que es lo que yo quiero hacer a través de mi música a ver a trabajar muchachos oigo una voz que me susurra que ni siquiera se me ocurra responder a tus insultos busco la manera de calmarme y de ser impermeable a tu lluvia venenosa estoy cargando mi arma de besos llenándome de emociones alombro mi mochila cargada de sonrisa y mi escopeta de canciones ando cambiando veneno por amor, veneno por amor, veneno por amor, veneno no, ey si tu me das veneno yo te doy amor, 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 si tu me das veneno yo te doy amor, 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 amor ey, epa, pa, pa, uh, pipi, 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 jie, 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 jie si tu me das pelea yo te doy amor, eso, eso no tiene ningún destino, bueno la verdad es que pa' el mundo entero, porque yo creo que, si no, pero no, tu no tienes nada que ver con eso, no, como así, la compuse yo porque eso es lo que quiero compartir a través de mi música, regalar amor, eh, y no tanto veneno, yo creo que el veneno está hasta en las, en las Cosas más cotidianas, en el semáforo, con el jefe, con la familia. Y uno cae a veces en eso. ¿Cómo llama la canción? Veneno por amor. Oye, pero mira, la canción Veneno por amor dice, como acaban de oír, si tú me das pelea, yo te doy amor. Pero hay otra que se llama, deja la pelea. Es decir, no pelea más, venga, haga. Yo insisto, es que ¿para qué peleamos? Nos queda un minutico para terminar. Deja la pelea. Deja la pelea, listo. Mira, no pelees conmigo, quédate tranquilo, déjala pelear. Calma, lléname de besos, olvídate de eso, déjala pelear. Otra discusión, tú usas la cabeza y yo el corazón. Tienes que entender, no eres el que siempre tiene la razón. Otra discusión, que sea diferente en esta ocasión. Tienes que aprender, lo que intento es arreglar la situación. Para hablar claro, no hay que ofendernos, si estás amargado, ya verás que con mi beso yo te endulzo la boquita. Mira, mira, no pelees conmigo, quédate tranquilo, déjala pelear. Calma, lléname de besos, olvídate de eso, déjala pelear. Vámonos, déjala pelear. Déjala pelear. Anda, déjala, déjala. Déjala pelear. Óyeme, óyeme, si no te das por enterado, imposible, imposible. Déjala pelear, muchachos. Martina, mil éxitos con tu nuevo álbum, mil éxitos en Las Vegas con el Perino Gravi, que el Canal 1 transmitirán, y mil éxitos con Deja la Pelea. Está bien. ¿Tú crees que la va a dejar? Vamos a dejar de pelear, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Deja la pelea, dime. Deja, deja la pelea. Ya le canta, ya le cantaste, dime, deja la pelea. Pelea, muchachos. Y después de la pelea, y después de la canción, y después de Martina, caso cerrado aquí en el canal.